La gran canción de la luna El tema se llama Chiu Chiu, Nicanor Molinari fue quien lo compuso hace muchos años. Javier Cugat incluso fue uno de sus mejores intérpretes. El tema hoy lo defiende María Valdés. María Valdés dice, Chiu Chiu es la gran canción de la amistad. Canta, canta, pajarito, canta, canta tu canción. Mira que la vida es triste y tu cantar me alegra el corazón. Todos chiu, 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 chiu Chiu, 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 cha Canta, canta, pajarito Ver tu cantar me alegra el corazón. Con tus gorreros, con tu final Despierta el alba, la noche ya se va Con tus Jorgeos, con tu final Despierta el alba, la noche ya se va ¡A ver esa palma! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡A ti los quiero! ¡Eso! Muchachos, maestros, esperando un poquito, por favor Don Enrique Malhuenda, quiero que venga ¿Dónde está Enrique por ahí? ¿Dónde está? Venga, ahora acá Usted siempre dice que nuestras canciones Que hemos defendido tantos artistas Son para que la gente baile, ¿verdad? Y siempre se cantan en los bailes ¿Y para qué estamos si no la bailamos, compadre? Me va a costar un poquito ya No, no le cuesta nada ¿Por qué serán más livianitas las bolas? Sí, así dicen, ¿no? Y usted como siempre tan bueno con el favor de Dios ¡Eso! Y usted siempre tan coqueta, mi gorda Me llaman la gorda más croqueta de Chile ¡Eso! ¡Gracias! ¡El aplauso para María Valdez! Avesita de los campos Pájaro madrugador Ven y cántale a mi niña Despiértala que ya salió el sol ¡Cállalo! Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Canta, canta, pajarito De tu canta me alegra el corazón Con tus gorjeos Con tus gorjeos Con tus gorjeos Con tus pirar Con tus pirar Despierta el alba La noche ya se va Con tus gorjeos Con tus pirar Con tus pirar Despierta el alba La noche ya se va ¡Eso! 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 ¡Eso, María! ¡Mi chiquitito, mi tío lindo! ¡Venora! Así no va ¡Arriba! Así, métele, métele, María, métele Gánate los porotos gorda ¡Sufre, Soto, sufe! La Michael Jackson chilena Antes que cante la druca Antes que cante el sorsal El chimpón nos ha cantado Su chiu, 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 sin sensar ¡Tolos! Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Canta, canta, pajarito Que tu cantar Me alegra el corazón Con tus gorjeos Con tus gorjeos Con tu pirar Despierta el alba La noche ya se va Con tus gorjeos Con tu pirar Despierta el alba La noche ya se va ¡Ya, ya! Muchas gracias, María Muy bien Gracias Es otra de las canciones Diez en total Que llega